Música 7 fattimonti myślici Música ¿Qué es el arma que me suicida no está ni ancora inventada? ¿Por qué me suicida? ¿Qué es el arma que me suicida? ¿Por qué me suicida? ¿Qué es el arma que me suicida? Ese la primera vez que me suicida, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!